La policía continúa la lucha contra el narcotráfico y ha logrado detener a una mujer de 29 años, ella oriunda de la localidad de Colonia Santa Rosa. En la jornada de ayer transportaba a bordo de una mochila cerca de 16.000 dosis de droga. Estos estaban en cuatro envoltorios tipo ladrillos ubicados justamente en el interior de este bolso que transportaba. Era una investigación que el grupo de drogas del sector 23 ya venía realizando con el aporte de vecinos justamente que indicaban a esta mujer que estaría detrás de la comercialización de estupefacientes. Ellos realizan un seguimiento y de esta manera logran establecer que efectivamente desde la localidad de Colonia Santa Rosa solía transportar este tipo de sustancias hasta la ciudad de Orán siempre utilizando el mismo modus operandi que era desplazarse a bordo de taxis para lograr transportar esta sustancia.